El arte es emoción, pasión, entrega, pero también es historia, geografía, matemáticas, investigación, libros, curiosidad, entrevistas y muchas ganas de comunicarlo. Soy María Elena González, soy historiadora del arte, soy apasionada periodista cultural y esto es El Enarte. El Enarte Queridos amigos, estamos frente a las fotografías de Juan Carlos Alburquerque, fascinante persona con quien vamos a platicar el día de hoy en El Enarte. Yo soy María Elena González, este programa es para ustedes y vamos a comenzar. Juan Carlos, fíjate que no sé cómo presentarte, si como viajero o como fotógrafo. Y desde luego estamos frente a tu obra, la que queda, la que ha recorrido todo el mundo, pero tú eres el producto de una creación, que eres tú mismo también. Quiero que me cuentes en este primer segmento, cómo te hiciste viajero, fotógrafo, por qué la diversidad cultural, tus influencias, probablemente National Geographic y todos estos fotógrafos que se interesaron primeramente en dar a conocer cómo es el mundo ante todo el mundo en esta globalización que vivimos hoy. Cuéntanos. ¿Quieres que te responda a todas esas preguntas en ocho minutos? A mí me costó treinta años. Pues cuéntanos, cuéntanos estos treinta años. Pues mira, todo nace quizás al inicio de mis veintes, en el que siento que en ese entonces la vida era una y la juventud, aunque relativa, generalmente la veía corta. Entonces lo que quise hacer era disfrutar de mi juventud. Y para mí la mejor forma de hacerlo era viajando, pero nunca había viajado solo, lejos. Entonces soñaba con viajar de mochilero. Y me costó dos años y fracción decidirme y un año llevar a cabo mi plan. Y la única intención que tenía no era ser ni viajero, ni fotógrafo, ni lo único que quería era disfrutar de mi juventud. Y regresar a trabajar el resto de mi vida como la... ¿En un banco? Como trabajaba en ese momento, en un banco, como la vida me había enseñado, que no había de otra. Algo curioso es que cuando salí del banco me di cuenta cuánta gente en el mundo vive sin corbata, ¿no? Este, lo que la vida tenía para mí, sin darme cuenta, es que los dos años que yo imaginaba mochileando por Europa se convirtieron en tres, en cinco, en siete, en nueve, en treinta años. Increíble. Treinta años y jamás me imaginé que podía hacer las cosas que pude hacer. Eso me lleva a pensar que si hay alguna persona joven que nos esté viendo... Claro. No lo leí, lo que voy a decir. No lo vi en ningún video, lo que voy a decir. Me pasó a mí. Los límites que rompí eran mis límites normales, los cuales culturalmente estaban constreñidos por la cultura que vivimos en México, por el tipo de familia que tenemos en México, que la mía es bastante normal, y los cuales pueden ser ampliados, no todo lo que uno quiera, pero definitivamente muchísimo más. Entonces, en el camino tomé una cámara para dejar registro de los lugares donde iba pasando. Bueno, y estamos viendo los mapas de los viajes que realizaste. Sí, estos mapas son de los últimos viajes que realicé. Antes nunca tenía mapas, no tenía nada en que registrar físicamente por dónde iba. Me pasé varios años viajando en Europa, trabajando. Después vine a México, me volví a ir. Estudié en Finlandia, regresé a México, me volví a ir. Cada que venía a México venía por unas semanas, unos meses. Y empecé a trabajar en Finlandia. Y con el dinero que me empezó a dar ese viaje, porque el dinero con el que me fui originalmente de México, era de un departamento que tenía yo en la colonia de Narvarte, en la Ciudad de México, el cual lo vendí para irme. La mitad era mío y la otra mitad era del banco. Con eso que me sobró, me fui a ver hasta dónde me alcanzaba. Y me habrá durado como para unos tres años, tres años y medio. Cuando empezó a mermar el dinero, empecé a buscar trabajo, trabajé en Finlandia. Y de ahí, un paréntesis, los lugares donde gané dinero sustancioso, miles de dólares, no cientos, se necesitan miles de dólares para todo este tipo de viaje, lo gané en tres lugares, que es Dinamarca, Japón y Finlandia. Estamos en Finlandia. Entonces, en Finlandia empiezo a viajar, a trabajar para irme a África, regreso a Finlandia, vengo a México, me voy a Finlandia y me voy por fin a la India. Y en la India, que era, con el tiempo, las razones por las que me fui de México, que era disfrutar de mi juventud, empezaron a madurar. Y me empecé a dar cuenta que había muchas más razones que las tienen la mayoría de las personas. Había algo en contra del sistema en el que vivimos desde mi parte, pero era difícil vociferarlo porque no había de otra. Tenía yo que trabajar o en un banco o en una buena empresa. De eso se trataba la vida. Para eso fui educado. Claro. Sin embargo, con el tiempo me di cuenta que había muchas otras de vivir la vida. Rompiste tus paradigmas, cambiaste. Cambié mis paradigmas. Los viajes, el viaje interior empezó a darme el vocabulario y conocimiento suficiente para explicar por qué había tomado esa decisión, la cual originalmente había sido para viajar, para disfrutar mi juventud. Pero no era solamente eso. Sí lo era, pero también había cosas más profundas que en ese momento no me podía dar cuenta. Las tenía en sentimiento. Las tenía en los intestinos, en el corazón, pero no en la mente. Con los años las pude expresar en palabras y al compartirlas con otras personas me daba cuenta que había resonancia. Años después, cuando hice viajes cruzando la República en bicicleta, por ejemplo, y daba pláticas en universidades y les decía estas cosas, cientos de alumnos, muchos alumnos venían a mí a agradecerme de que por fin les había puesto en palabras lo que ellos ya tenían en sentimientos, que es básicamente que mucha gente está en contra del sistema moderno de vida, pero no tenemos otra forma de cómo sobrellevarlo. No nos queda de otra más que seguir jugando el juego, aun cuando sabemos que este juego no puede durar para siempre. Si crecimiento indefinido en un mundo finito es imposible. Y todo esto lo empecé yo a reflejar en dos dimensiones, en la fotografía. Tomé una cámara originalmente para demostrar mi paso por los lugares y con el tiempo me empezó a gustar más. Mostraba mis fotografías, mis fotografías empezaron a gustar y es ahí cuando me puse a estudiar fotografía. Vamos a pasar al siguiente segmento. Vamos a regresar. Estamos en el Enarte con Juan Carlos Alburquerque. Y a mí me recuerda esto, algunos viajes iniciáticos que aparecen en la literatura. Joseph Conrad, por ejemplo, El Corazón en Tinieblas, La Iliada y la Odisea. Es decir, el viaje tiene que ver con el viaje, sí, con el tiempo, con el traslado en el tiempo y en el espacio, pero también con el viaje interior. Y vamos a seguir platicando con nuestro artista invitado, gran personaje el día de hoy. ¡Suscríbete al canal! Tus compañeros de vida, tu cámara, la mejor cámara, tu bici, la mejor bici, tu motocicleta, la mejor motocicleta, la maleta. ¿Qué pensabas? ¿Cómo te arriesgaste? Pues mira, lo mejor siempre es lo que uno tiene. Si no tienes la cámara de tus sueños y tienes una cámara con la que puedes tomar fotos, de momento esa es la mejor. Si tu bicicleta puede funcionar, esa es la mejor. Porque en mi opinión, cuando uno está esperando a que llegue lo mejor, en muchos menos casos eso llega. Entonces la espera... Se te va la vida. Se te va la vida en esa espera. Y tú te fuiste a vivir la vida. Así es. Y nunca esperé a que llegara lo mejor. Y con el tiempo me di cuenta de sus bondades de eso. Y que es cierto, a veces he tenido restricciones técnicas. Pero eso ha ayudado a que forzara yo mis capacidades, por un lado. Y por otro lado, mi intención no era tratar de lograr la perfección en cualquiera de ninguno de esos aspectos. Ni en la fotografía, ni en la bicicleta, ni en la motocicleta. Aunque aquí sí debo decir... Y no es el equipamiento, sino el comitimiento. Lo que es importante no es el equipamiento, sino el comitimiento. Eso lo aprendí en Japón. Y se me hizo tan cierto. Ya cuando lo aprendí, dije... Es absolutamente cierta esa frase. Que en México es difícil en español traducirla por el verso que hace. Pero eso es. Eso es. Nos pasamos la vida esperando por las condiciones perfectas. Y esas llegan muy, muy contadas veces. Entonces, pues... Y no se puede hacer lo que se va a hacer en una forma perfecta. Entonces, ¿qué tal si se bajan los parámetros y se hace lo que se puede con lo que se tiene? Y en eso, esforzarse lo más que se pueda. Eso sí podemos. A lo más que se pueda. Romper nuestros límites. Entonces, lo que estoy diciendo, todo eso lo fui aprendiendo en el camino. No me daba yo cuenta de lo que estaba aprendiendo. Hasta que muchos años después, cuando la gente me preguntaba y lo podía yo verbalizar en la forma que lo hago ahora, me doy cuenta de las cosas que me había enseñado el viajar. Que no necesitabas tanto para vivir y para viajar. Así es. Pero entonces, aprendiste a ver. Y aprendiste a ver a la gente. Y empezaste a tomar fotografías. Y tus encuadras me parecen la característica más visual o más visible de tu estilo. Sí. Porque entonces estás interesado en la diversidad cultural, pero estás interesado en lo que podríamos llamar retrato psicológico también. Mira, lo que me interesa es la gente. Yo puedo tomar fotos de edificios, de flores, de naturaleza, de animales. Y puedo sentir el momento. Pero no hay nada para mí como fotografiar gente. ¿Por qué? Porque la gente es impredecible. La gente es compleja. La gente trae un universo adentro. Entonces, y sobre todo cuando es gente de lugares tan diversos que no tiene uno la menor idea de lo que le haya pasado la noche anterior. Cómo es su economía, su vida sexual, su educación, su cultura, su alimentación. Cómo traen todo eso para el día que les vas a tomar una foto. Entonces, cuando me enfrento a la gente, me doy cuenta, toda esa vibración de la gente la capto y yo lo siento. O sea, sufro a veces, me pongo nervioso. Eso me gusta. Eso no me da fotografiar un edificio. El edificio lo volteo, le hago encuadres, le espero la luz y todo eso. Pero estar enfrente de la gente que ni siquiera conozco es lo que me hace sentir mucho más. Y entonces, trato... Es una de las características más interesantes de la fotografía. Porque nos da por pensar que la fotografía, por estar basada en un proceso mecánico y químico y por su capacidad de representar el objeto que tiene enfrente, de ser objetivo, y además ahí está, ¿no? El objetivo de la cámara. Está traduciendo la verdad y traduciendo la veracidad de la imagen que tiene. Y no es cierto, siempre hay una interpretación del artista. Yo he dado un taller en Cuernavaca un par de veces en Durango y basado en las clases que daba en Dinamarca de fotografía, en una escuela internacional para adultos, que se llama Gente a través de lente. Y lo que les enseñaba, al principio, era la parte técnica. Y me he dado cuenta cómo se aburrían. Cuando le cambié, se hizo un éxito, tanto mi clase como los talleres, porque me enfocaba 90% a la parte subjetiva. La fotografía, el arte, es algo subjetivo. A mí me puede gustar esta fotografía y a ti no, y los dos podemos tener razón. Sin embargo, hay fotos que nos gustan a todos. ¿Por qué? O a muchos, o a la mayoría. ¿Por qué? Entonces, lo que trataba o lo que trataría yo de hacer en un curso o en unas pláticas es mostrar esa parte subjetiva, la parte calentita, que es la parte mía. Porque la de la otra persona, puedo intuirla un poco, puedo sentirla un poco, pero no puedo saber tantas otras cosas. Ejemplo, me daba pena tomar fotos de gente en un principio. Y yo veo que a muchísima gente le da pena. Y eso me dicen mucha gente que está empezando. Es que me da pena. Y lo que saqué consecuencia es que la pena es porque uno no sabe exactamente, o sí lo sabe, pero lo tiene escondido, ¿por qué quiere tomar esa foto? Entonces, esa es la primera pregunta que tiene. ¿Por qué quieres tomar esa foto? Para que quede bonita y llegue la gente a acariciar tu ego y diga, ay, qué sensible eres, eres un artista. Para eso, no importa. Si es eso, hazlo. Es válido, es una condición humana. Pero ten consciente que eso es lo que lo estás, por eso lo estás tomando. Porque cuando estás enfrente de la gente y estás con todo tu rollo, todos tus nudos mentales, ¿por qué quieres tomar ese tipo de foto? La gente lo siente y por eso no quieren que las fotografíes. Entonces, tú pones más nervioso a la gente, pero si vas en paz con la gente, si vas diciéndoles, ¿sabes qué? Quiero tomar esta foto porque quiero que me acaricien el ego o porque quiero la razón que sea, llénale ahí el blanco que quieras. O sea, en mi caso era varias cosas. Una de ellas es representar que todos somos lo mismo, ¿no? Que la raza humana es... A través de la diversidad. Sí, por fuera somos muy distintos. O sea, son más las cosas que nos unen que las que no. Eso es lo más grande que me ha enseñado a viajar. ¿Y por eso te enfocas en la mirada, en los ojos? Bueno, en estas fotos que tenemos aquí es una exhibición que se llama Miradas del Mundo, que me patrocinó, ¿puedo decir el nombre? Sí, claro. Nikon patrocinó esta exhibición. Entonces escogí fotos en donde fuera la mirada, lo elemental de esa foto. Pero el 95% de mis fotos son de gente. A veces de mirada, a veces de acciones, pero es de gente. Aquí escogimos mirada. Pero siempre, siempre, siempre es gente por las razones que expliqué hace rato, de lo que es lo que me hace más vibrar. Entonces, la parte subjetiva de mi fotografía es de que cuando hice las paces conmigo mismo de por qué quería tomar fotos, como que técnicamente mis fotos se mantuvieron igual, pero lo subjetivo se incrementó mucho. Empecé a llevarle sentimientos al observador. Le llevé, que eran mis sentimientos, era la forma en que percibo yo al mundo, la forma en como el observador lo empezaba a ver. O sea, la gente me dice de las fotos en India, es que no hay pobreza en India. Y no es cierto, hay mucha pobreza económica, pero hay mucha riqueza cultural. Entonces, yo me enfocaba más en esta segunda parte, que es la que nos une. Vamos a hablar de la riqueza, de la miserabilidad, de la mezquindad, porque tenemos esos valores confundidos. Ahorita que regresemos. Claro. Claro. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Tenemos los valores confundidos y pensamos que no tener cosas materiales es la pobreza y cuando descubres ahí la riqueza que pasó contigo y que te trajo después a tu casa, maya, el pan. Pues mira, la India, me tardé seis años en llegar a la India. Siempre seis años. Este año, el primer año, ya estaba a punto de irme y me salían unos estudios en Finlandia que no podía yo dejar. ¿No? Qué bueno que no lo dejé, aunque en ese momento tenía. Pero la India, bueno, el año que entra. Y después me salió un trabajo. Y después me enamoro. Y después me desanamoro. Seis años estuve a punto de irme y nunca llegué. Y llego a la India. Al segundo día ahí me dio la diarrea más grande de toda mi historia hasta hoy día. Nada más, o sea, me destrozó. Te enfermaste. Cuatro días después me roban todo mi equipo fotográfico. Y yo llegué a la India con los brazos abiertos. Porque además, ¿por qué la India? Porque después de varios años de moverme tanto en Europa como en África, ya me daba la... Sentía yo que solamente un lugar me iba a responder todas las preguntas grandotas que aún me quedaban. Y era la India. ¿Por qué la India? Pues quizás porque está al otro lado del planeta. Cinco mil años de historia ininterrumpida. Por su misticismo. Algo decía que era la India. Y después de esperarlo por seis años, como que más me convencía que iba a ir ahí. Así que imagínate, seis días de estar ahí. Y ya me había dado la peor diarrea de mi vida. Ya me había robado todo mi equipo fotográfico. Decía, ¿qué pasó, India? Tú tenías que ser buena conmigo. Y en ese momento yo odiaba a la India, a todos los hindúes, a la religión. Odiaba la vida. Me sentía muy mal. Entonces, aguanté tres semanas y me sentía mal. Estaba físicamente débil. Me fui a Indonesia. Estuve ahí conveleciendo un poco. Regresé a la India. Me fui a Nepal. Y en Nepal escuché que una pareja francesa había viajado en motocicleta. En la India. Y yo dije, ¿qué? ¿Estás loco con todos los baches manejando a la izquierda con esa tecnología? Con las vacas. ¡Imposible! Pero se me metió esa idea. Y para acelerarle, me fui a Japón. Trabajé. Gané dinero. Regresé a la India. Me compré una primera moto. Yo no sabía manejar motocicleta. Y me fui zigzagueando desde el sur de la India hasta Kathmandú, Nepal. Y regresé y vendí la primera moto. Tres años después, regresé y me compré una segunda moto en Calcuta. Y le di una vuelta en cinco meses y medio a todo el perímetro de la India. Y entonces, en esos viajes, descubrí que sí, era la India el lugar a donde tenía que ir para tratar de encontrarle respuestas a ese tipo de cosas. Que es... Varias. Una de ellas es que una cosa es ser pobre y otra cosa es ser miserable. Hay una foto que eso me demuestra. Que una cosa es pobre. Porque voy en mi motocicleta. Una mujer me invita a tomar té. Estoy en su cocina. No podemos hablar. No sé ni qué lengua. Hoy día no sé qué lengua se hablaba en esa tribu. Y estábamos afuera, en el piso, en la cocina, y todo era pulcro. En la tierra. Pero era pulcrísimo. Todo. Y esa mujer técnicamente era pobre. No tenía efectivo. No tenía dinero en el refrigerador guardado. Es más, no tenía refrigerador. Entonces... Pero había otro tipo de belleza. Y es ahí donde me doy cuenta que una cosa es ser pobre y otra cosa es ser miserable. La gente de la India puede ser pobre, pero no lo es en forma de miserable. Tiene mucha cultura, mucha tradición. Y de ahí me nacieron ideas como para exorcizar el fenómeno, el demonio que traía yo de mi infancia sobre la gente indígena del continente americano, sobre todo de México. Al ser urbano, al haber crecido en una área urbana del país, en la Ciudad de México, vi a los indígenas, veía a los indígenas en la forma en que la sociedad me enseñó a verlos. ¿Sí? ¿Cómo? Retrógradas, como menos, como sucios, como ignorantes. Y con los viajes, cómo me dolía darme cuenta de lo equivocado que estaba y de lo mal que... Y entonces regresé a América a comprarme una motocicleta, a hacer el viaje desde Alaska hasta el Desecho Magallanes tomando fotos de gente indígena solamente. Tengo exhibiciones, tengo slideshows que se llaman El Verdadero Americano, es decir, los que llegaron primero aquí, en los que estoy tratando de demostrar que una cosa es ser pobre y otra cosa es ser miserable, que para cerrar el círculo concuerdo muy bien con lo que quiero decir del inicio de los viajes de mi vida. La vida moderna brilla mucho, tenemos los celulares que traen ustedes, que son una maravilla, que es una tecnología tremenda. Pero ese estilo de vida no va a durar para siempre, no puede haber crecimiento indefinido en un mundo finito. ¿Cuánto va a durar? Ahí podemos no estar de acuerdo, 5 años, 50 años, 500 años. Pero seguro cualquier persona que haya, tenga educación media, se da cuenta que esto no puede seguir para siempre. No podemos seguir creciendo para siempre en un mundo finito. Mientras que los indígenas, no es que todo el día estén, ¡ay, qué felices somos teniendo pocas cosas! No, pero no se quieren suicidar como la gente de Finlandia, ¿sí? Y tienen otro tipo de valores que hacen que la vida valga la pena. Y para mí, no que nosotros nos vayamos a vivir como ellos, sino que aprendamos de ellos que aún teniendo pocas cosas la vida vale la pena. Porque la vida moderna es todo lo contrario. Aquella persona que tiene más juguetes al final de su vida es quien ganó. O como lo aprendí en Dinamarca. Si yo tengo mi coche, mi bochito, mi televisión, mi esposa, mi perro, estoy bien. Pero si tengo más que el vecino, estoy mejor. Y eso es lo que nos enseñan en las universidades en todo el mundo. Estudiar la competencia, el vivir mejor. Y eso estaría bien en un mundo infinito de recursos naturales. Pero no lo tenemos, aunque no sea la verdad. Porque al final no hay maestro grandote de la historia humana que nos haya dicho, ¿saben qué? Hay que venir a consumir. ¿Saben qué? De eso se trata la vida. Nos dijeron lo contrario. Vida plana, pocas cosas, ¿sí? Profundidad en otro sentido. De eso se trata la vida. Ya no lo dijeron Buda, Jesús, Mao. Todos los grandes pensadores, las grandes mentes, las más grandes de la historia nos han dicho eso. Pero hoy día no vivimos así. Vivimos en lo contrario. Que yo no estaría en desacuerdo con eso. Cada quien vive como quiere. Pero eso no tiene futuro. Mientras que... No está la solución a la felicidad ahí. Y no da la felicidad, además. Siempre queremos más, siempre queremos más, siempre queremos más. Y además está programado... Esta noción del deseo en términos budistas, el deseo nos hace sufrir, una de las cuatro nobles verdades. Oye, antes de irnos, quiero que me platiques de tu vida como panadero, aquí en Yautepec, Morelos. Y también de Maya. Ok. Aprendí a hacer pan hace más de 30 años y me encantó hacer pan. Como cualquier ser normal de la Ciudad de México, por ser hombre, no tenía permitido entrar a la cocina. Era cosa de mujeres. Y también viajando tuve que entrarle y me di cuenta que me encanta. Y que soy bueno para eso. Que cuando hice pan, no nada más... O sea, fue una magia y me encantó. Y por eso me sale bien el pan. Y por eso ahora vivo de eso. ¿Por qué vivo del pan? Porque yo me encargo de mi hija. Soy padre soltero. Entonces, la fotografía me podría dejar muy probablemente más dinero que el pan. Pero tendría yo que bailar los tiempos de las personas que me contraten. Mientras que en el pan yo soy el dueño absoluto de esos tiempos. Entonces, son las dos y media. No importa cuánto pan haya vendido, yo voy a recoger a mi hija y luego ya me quedo con ella. Aunque no tengamos... Tenemos suficiente para sobrevivir. A veces quisiéramos más, pero la vamos pasando. Entonces, todo esto se viene porque tuve a la única hija que he tenido en mi vida. Ayer cumplió siete años. Que desde que nací se convirtió en mi nuevo viaje. Con ella me fui de viaje. Y me hubiera gustado seguir viajando. Pero de nuevo me entraron los miedos. Porque no hablaba ninguna lengua. Ya tenía dos años. Hablaba poquito inglés. Poquito danés. Empezó a hablar un poquito de hindú. Hablaba palabras rusas. Entonces, su mamá y yo decidimos venirnos a México a darle raíces. Y a meterla a la escuela. Y pensábamos que quizás después viajaríamos. Pero ahora que yo la cuido, pues está en la escuela. Y me estoy preparando para que, no el próximo año escolar, sino el siguiente, sacarla del sistema educativo y llevármela en mi combi por toda la república. Dando presentaciones en universidades. Siendo viajeros los dos. Le gusta viajar. Le he llevado a la playa. Le gusta dormir en la combi. Le gusta cocinar al aire libre. Qué bueno. Entonces, me gustaría que, mientras esté conmigo, ofrecerle lo que la vida me ha ofrecido. Que es darle las alas más fuertes posibles para que el día que tenga que volar, ojalá pueda volar. Ojalá y quiera volar lo más lejos y lo más alto que pueda. Y hoy día, a través del pan, es lo que me permite dedicarme a esa actividad que es el eje central de mi vida actual. Eres un viajero del mundo. Eres un habitante del mundo. Nos vamos a despedir de este programa. Entonces, bueno, como el en arte es precisamente para aprender de las demás personas. Y aprender viendo arte y aprender a ver lo que otras personas piensan y sienten, la sensibilidad del mundo. Pues nos despedimos ahora con mucha lástima. Yo soy Marielena González y con mucho cariño hacemos este programa cada semana para ustedes.